Bueno chicos, una prueba para quien la puede hacer, estamos todos muy fuertes pero hay que intentar levantarse así, desde aquí metemos los codos en la rodilla y nos ponemos después de aquí, nos echamos, nos invertimos adelante y terminamos haciendo el pino, ¿vale? Pues nada, esa es la prueba, un saludito.